Hola, un saludo muy especial para mi mamá, para mi hermano, mi hijo Marvin, lo felicito por su graduación. Yo sé que vamos a estar lejos, pero desde aquí te mando muchos besos, hijo mío adorado. También un mensaje a la familia de mi esposo, a mi suegra, a mis cuñados, bueno, a todos en general, que pasen una feliz Navidad. Los quiero mucho. Gracias.